Noticia Michoacán, pioneros en la información. Híjole, ¿qué te puedo decir? Pues, con el hecho de normalizar los horarios parece que la gente le dijeron que se había acabado la pandemia. Lamentablemente al día siguiente, comentaron que ya se normalizaban los horarios, el día siguiente los espacios públicos estaban llenos. Lamentablemente no acatan las medidas todavía, no entienden que eso afecta las aglomeraciones, siguen latentes en la cuestión de que pueden incrementar los índices de contagio y salen a la calle como si nada. Sabemos que la normalidad de los horarios de los comercios es para no afectar más la economía y muchas veces se requiere hacer alguna compra, algún pago y que con los horarios que se tenían anteriormente se complicaron o también permitían que se aglomeraban porque ya estaban por cerrar los comercios. Sin embargo, la apertura de esos horarios no toda la gente lo ha aprovechado bien como en este momento. NM Noticias, pioneros en la información.